Tenemos el paquete de iniciación con álbum de pasta blanda y cuatro sobresitos. Tenemos también el álbum mexicano Pasta Dura y tenemos nuestro Precious, nuestro tesorito, que es el álbum de Panini, Francia, totalmente en francés. Y tenemos la super caja de 50 sobresitos y lo vamos a abrir todo, todo aquí. Así que bienvenidos a Repetidas. El primero que vamos a ver va a ser el paquete de iniciación. Lo vamos a checar, este es mexicano, Panini. Qué bien se siente. Lo compré hace mucho pero lo reservé para hacer un video. Y por fin lo vamos a ver. ¡Ay, qué bonito! Viene cuatro sobresitos y vean qué chulada de sobres. ¡Wow! Va a haber varios diferentes y tienen, bueno, al personaje. Y luego aparte aquí en una esquina tienen un dibujito diferente. Y aquí está, aquí está. ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es este álbum de Harry Potter! Panini, México. ¡Ay, miren! También la contraportada es preciosa. ¡Ay, qué chulo! Una imagen solo de Harry. Y empezamos aquí. ¿Qué necesitas para convertirte en un mago o una bruja? ¡Wow! Me gusta, me gusta mucho el diseño. Color tinto y una imagen así como parece a blanco y negro y más blanco y tinto. Aquí una pequeña imagencita. Las casillas. Le voy a dar una ojeada rápida para que lo chequemos. Cómo está vacío. Y ya lo analizamos después ya que hayamos pegado todas nuestras cartitas. Aquí se ve otro color. ¡Uy! Un azul muy bonito. Las cuatro casas. ¡Wow! ¡Wow! Hermione. Las escaleras que se mueven. Una vista desde el campo donde practican Quidditch. ¡Wow! Mira aquí también. Una imagen de la tercera película. ¡Oh! El salón de clases. Te piensas cuando las artes oscuras. Hechizos. ¡Oh! ¿Las runas? ¿Sí serán? No, creo que no, ¿verdad? Me estoy equivocando. ¡Ay! ¡Un póster! ¡Wow! Un póster súper, súper padre. Se ve que es la cara de Harry. Y totalmente limpio. Parece que por adentro. Sí, por adentro vamos a tener... ¡Oh! Mira, parece que va a ser de los personajes. Nombre. Escuela. Y alguna fue así. ¡Ay! ¡Qué bonito está! ¡Qué barbaridad! A ver. En medio. Así. Una imagen de la... Este... La sala de los menesteres. Otra también. De la misma sala. Pociones. ¡Ay! Se usó el boxeador por acá atrás. Un caldero. Harry. Varitas. ¡Ah! Las varitas de cada uno. ¡Ay! Esto se va a poner súper, súper padre. Genie. De látex. Minero. Mago. 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 ¡Wow! Vamos a conocer las varitas de todos los magos. Hogwarts. Y sus alrededores. ¡Oh! Lugares. El baño. Donde está la entrada de... De la cámara secreta. O una vista también del campo de Quidditch. Y hasta luego. ¡Ay! Va a estar muy, muy, muy bonito esto. ¡Qué precioso está este álbum! Y los sobrecitos. ¿Ok? Este... Pues como tengo una caja llena, yo creo que voy a escoger sobres. Voy a escoger los cuatro. Todos los sobres de distintos diseños de la caja. Así que este lo vamos a abrir como viene. ¡Oh! Las cartitas tienen marco. Es como dorado. O el reverso sobrio. Muy bonito. ¡Oh! Miren de las escenas. ¡Oh! Parece que va a ser un juego. ¡Sí! El marco tinto. ¡Oh! La varita. Estas van a ser las cartitas de las varitas. Y parece que aquí solo me salieron dos tipos. No sé si haya un tercero. Yo creo que sí. El del póster. Pues vamos a checarlos. ¡Yay! Ok. Ya le dimos... Ya le dimos un vistazo al árbol. El álbum de pasta blanda. Ahora vamos a ver... El pasta dura. A ver qué tal. A ver qué tal. Lo nuevo de... Lo diferente de los álbumes de pasta dura son las guardas. A ver si tienen un diseño padre. Y yo con mis tijeras de punta chata. Está un poco difícil a verlo. Pero la seguridad ante todo, ¿verdad? La contraportada también es igual. Vamos a ver cuál es la diferencia. Tiene un plástico protector. Aquí eso no lo había visto antes. Estaba aquí. Y vean esta guarda tan bonita. Qué diseño tan padre. Aquí se ve la varita. Aquí se ve la varita. Es una varita. No sé si es la de Harry. El rayo. Unas historias como que quisiera encontrar algunos diseños de Harry Potter. Pero... Ah, pues aquí está una Snitch. Otra varita. Yo creo que esto es así como para... Un ojo muy analítico. Porque sí están escondidos por ahí. Está súper padre. Y ya empezamos exactamente como... El álbum de pasta blanda. Ok. Entonces vamos a ver la guarda del final. ¡Oh! Ah, aquí ya se puede ser un poquito más. Aquí está. Es un... Es el ciervo y la cornamenta. ¡Órale! Y aquí también tiene un plástico protector. ¡Wow! Es que aquí ya se le entiende más. Aquí creo que me costó poquito trabajo entender eso. Pero aquí sí. Aquí está el ciervo. La Snitch. Y si ustedes ven algún otro dibujo. ¿Qué más diseños ven aquí? Las varitas. ¡Wow! ¡Qué padre está esto! ¡Yay! Y... Tenía mucha curiosidad de si el francés es igual que el mexicano. Ok. Aquí para empezar. Lo que he visto de las portadas de álbumes europeos. Es que tiene como un relieve. No sé si a esto se le llame el craquelado. Porque las imágenes son de... Están como los toroses. Y un fondo ya un poco más opaco con relieve. No sé si lo alcancé a ver. Aquí toda la portada es así como brillosa. Y aquí solo los personajes. Así. Y la contraportada también es igual. No más. Este es un color un poquito más oscuro. Pero sí. Está igual. Aquí viene con su lámina de estampas. Y al final... También. No más la publicidad de Panini es un poco diferente. Pues... Cada país es diferente. Pero parece que en general todo es igual hasta el póster. Aquí está el póster de Harry. ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! Ahora que venga la parte divertida. Porque vamos a abrir... Cincuenta cartitas. Cincuenta huesitos. Yo sé que con esta caja no se va a llenar. Pero nos vamos a dar una idea. De cómo está el asunto este de la... Pues que comience la diversión. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! cámara secreta el mayo ni ronja y jean y hoy me ha gustado que saliera también lombó ton es un personaje que me hubiera gustado que fuera como el cuarto el cuarto mágico en vez del torio mágico del cuarteto mágico pero bueno está súper súper padres voy a conservar estos sobrecitos por la eternidad los obres que conservo los dejo primero en una libreta un tiempo para que queden bien aplastaditos y bien listos y ya después los dejo en su respectivo álbum invitamos a nuestros duendes a la fiesta de eso pues para que nos ayuden a abrirlos y ahora que ya tenemos organizadas las cartitas hay más o menos empezamos a pegarlas todas también vamos a separar el póster para pegar las que tenemos de la parte posterior que es como un anuario por fin por fin terminamos de pegar las cartitas de toda nuestra caja son 50 sobres no lo llenamos pero realmente avanzamos muchísimo y quedó precioso se los vamos a enseñar se han dado cuenta de que no sé pronunciar precios ok harry potter brujas y magos manual de estampas wizarding world me encanta ver este logotipo por todas partes van en la contraportada una imagen bastante limpia de harry de la primera vez que que veo una carta de howard de aquí que necesitas para convertirte en un mago o una bruja si este álbum es como su temática es de manual así que nos va a explicar y nos va a introducir en el mundo mágico que lo que necesitamos pues primero que nos llegue la carta de hogar y en caso de hogar y que nos lleguen muchas estas imágenes de las películas súper súper padre y como ya había comentado antes el diseño tinto con la imagen como bicolor en el fondo es genial y aquí ya podemos ver algunos hologramas y este el diseñito de la numeración también es muy lindo aquí este continuamos con que es lo que necesitamos para entrar a hogar por nuestros útiles aquí los libros la tienda a donde vamos a comprar los útiles y algunas otras herramientas que necesitemos y también podemos llevar alguna mascota ya sea un búho un gato una rata pero cuidado que no sea un animago y estés dándole esperaje a un mortífago y subir al expreso de hogar aquí cambia de color este color me gusta el fondo como gris con un toque azul muy bonito y aquí es imagen del gran comedor este la cena de bienvenida y la elección de tu casa aquí hay unas cartitas que huyan en la oscuridad aquí en el video no puedo mostrar voy a ver si me pueden cerrar y tomar un video pero creo que no se alcanza a ver la fluorescencia pero está muy padre lo cargas un poquito en la luz y en la oscuridad voy a muchísimo aquí nos hizo falta la cartita de la casa más importante claro está porque es mi casa y aquí yo supongo que va a haber un escudo de armas de hogar aquí vayamos vamos a empezar a ver los tipos de cartitas casi todos es la cartita sencilla el holograma las que huyan en la oscuridad y estas que son como tela super padre esta hoja la pudimos completar también de los escudos de las casas de hogar y la imagen de hecho es temática a qué casa perteneces encuentro esas cinco hives estampas y tendrás un escudo de la casa bordada para tu túnica las imágenes si parece que es bordado porque tiene el detalle de los hilitos está muy chido o sea entonces si de hecho tengo repetida de hopper por entonces la voy a recortar y la voy a pegar donde se me pegue la gana para traer a hopper por todos lados muy chidas estas cartitas y aquí una sencilla de ejemplo de los cuatro uniformes y continuamos con algunos unos lugares de de hogar si tiene una cartita de las escaleras de dice si eres de griffindor deberás darle la contraseña a la dama del retrato ojo ya no dicen la más gorda que bueno nada más dicen la dama del retrato y una imagen del campo de quidditch que es de la primera película porque se ve así un poco un poco plano asignaturas hoy existe y algún me gusta mucho porque tiene como mucha información o sea para introducirte al mundo mágico está muy padre de las asignaturas más populares las que más conocemos pues la clase de vuelo encantamientos herbología y pociones también está a cuidado de criaturas mágicas hay toda una página de esta asignatura y por acá algunos de algunas formas de llegar a a hogar cuando sales de del tren hay por acá tenemos o ya recordé que aquí nos acompaña el cómo se pronuncia destral baby un tréstor bebé aquí no se está acompañando este pequeño chiquilín a la clase de adivinación y una lección sorpresa de baile para este el baile del torneo de los toques magos también está defensa contra las artes oscuras a este duelo está padrísimo me hubiera gustado que hubiera más escenas de estos duelos en la escuela yo supongo que en estas dos cartitas van a ver los otros maestros que han sido este maestros de esta asignatura de defensa contra las artes oscuras y hablando de ramas oscuras de la magia es posible que incluso necesites tomar una lección privada de oklomancia duales transformaciones los exámenes los timos y pues éste sus reuniones clandestinas para aprender más acerca de hechizos contra las artes oscuras hechizos esta parte también está genial cuantos hechizos conoces de harry potter pues vamos a ver lo más acción ridículos reparo protegió total ser pensor tía y tengo que leerlo así porque si no no me sale es tu pefi este sí yo no recuerdo no lo recuerdo necesito como volver a escucharlo para acordarme porque no 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 me acuerdo muy bien de este ex peleamos aquí nos falta nuestra cartita incendio reverio guay que genial cuantos te sabes tú y por acá llegamos a la mitad y yo ya despegue aquí el poste citó para enseñárselo si ya pegué mis cartitas del poste y que con él que sólo me falta una me encanta este post poste porque de un lado está completamente limpio así que lo podemos esperar y es una imagen de la segunda película la cama los secretos la cama secreto y abajo de la clase de encantamientos súper súper padre poste y del otro lado tiene un diseño muy bonito colegio hogwarts de magia y hechicería anuario está genial ya había visto el boy view de este poste y yo sí decía se parece como un anuario con las fotitos así se ve genial pues sí esa era la la idea y acá sólo nos falta hacer y cada foto abajo tiene el nombre del personaje la casa a la que pertenece y una para hacer pues de todas las fuerzas la que más me gusta es la de luna eres tan cuerdo como yo y por acá te invitan a poner una foto tuya tu nombre de qué casa eres y alguna fue hacer que quieras poder yo creo que mi fue hace sería wow porque creo que creo que creo que digo mucho wow en todos lados y en los vídeos acá severus yo creo que le ponen no que no me quieres como enemigo y yo creo que todos votaríamos porque ahí debería decir always no y ese es el poste está fabuloso y aquí a la mitad esta parte también está muy padre el encantamiento patrón la imagen de fondo es la cámara de los menesteres está muy padre el color que tiene como gollizas a su lado está muy padre y también es un dato muy interesante porque yo no sabía los cuáles son los patrones de algunos personajes se supone que un patrón los corpóreos sólo lo puede hacer un mago muy muy poderoso aquí me falta el el siervo de harry las cartitas más importantes son las más difíciles de conseguir por acá está ron con su perro germayón y con su adiós siempre se me olvida con su jurón o marmota no o por dios y aquí hicimos es un nuevo yo no sabía que hicimos tenía un logo ni que era un mago súper poderoso para tener un patrón muy bueno pues no lo hay que menos poesiares muy padre conocer este dato yo tiene un cisne y ni un caballo aquí el conejo pues yo creo que es de luna el fénix de don bulldog que lo suponemos porque creo que no sale en ninguna parte y esta cabra yo creo que es del hermano de de albus aunque no lo sabremos hasta tener esta casita la gata de minerva y la sierva de snape aquí si me hubiera gustado que saliera long bottom según yo es al final nos dimos cuenta de que era un mago muy muy poderoso y yo creo que si hubiera estado padre que también tuviera su pato de muscorpóreo pero toda esta sección se me hace genial pociones y ahora a ver vamos a ver cuántas conocemos y para qué sirven cada una pociones multijugos creo que es la primera la más famosa porciones mata lobos posición suerte líquida feliz feliz y ti mirata veritas cero branquialgas ahí sí yo no sé no sé si se me está escapando algo yo no sabía que las branquialgas era una posición algo que se tenía que preparar pensé como la película sólo sale que se lo echa a la boca tal vez algo del libro se me está escapando a mortenia y poción envejecedora varita esta sección también está súper 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 padres está compuesta de pequeños mosaicos de tres cantitas para mostrar la varita de los personajes principales aquí les dijo que las cantitas más chidas son las más difíciles de conseguir nos falta esta pieza de la varita de harry acá está la varita de ron que supuestamente está muy desgastada la de germay un y tiene un diseño muy bonito por acá la de jimmy nos hace falta estas dos piezas y me gustaría ver el detalle de la varita de jimmy también de de neville también su detalle la debe latex y la tenemos completa esta que es como muy característica pero parece que es una barrita la de minerva este detalle se me hace muy muy chido me gustaría ver verla toda completa ahí la llevamos y la llevamos o si esta parte la tenemos completita la de snape hoy si yo tengo una varita la única que tengo es la de snape todavía no sé utilizarla muy bien no me ha salido ningún ningún hechizo y viendo este detalle ya me di cuenta que estaba un poco chafa la varita pero bueno funciona bueno no me funciona pero ya me da el chiste es práctica verdad y por acá está la de lord bolder moore y dos veces la de la varita de sauco y aquí la presentan como la varita de albis para de los detalles está súper genial y aquí el diseño de la parte de atrás de estas páginas es el diseño de la guarda final del álbum de pasta dura el que no le entendía cómo era este diseño es el diseño de esta página ya cuando le agarran la onda ya se va bastante chido howards y sus alrededores los sitios que conocemos de howards el baño donde los atacó el todo el baño donde está la cámara secreta la sala de menesteres la misma cámara secreta la biblioteca esta cartita me gusta mucho porque esta biblioteca si existe por ahí voy a dejar el nombre porque es una biblioteca muy importante en gran britaña y me gusta esta cartita porque es una foto sin edición sin nada tal cual es la biblioteca como existe en la vida real y me gusta mucho esta cartita la oficina d del director de howard tiene muchísimo detalle en las películas no se alcanzan a apreciar creo que de hecho se le construyeron la recámara pero nunca sean las películas y aquí en esta cartita como que se me afigura que el escritorio está muy pequeño le falta como se vea más más grande lo que más monumental no no sé si es sólo la fotito la sala común de slithering y la de goyfindor es muy interesante la de slithering porque las ventanas dan al lago al lago negro y se ve todo azul verdoso muy padre me hubiera gustado muchísimo que en algún momento saliera también la de jojo pop y la de ver en club y estaba muy chido a lechucería nos falta la cartita la ala del hospital en la torre de astronomía el lago negro el sauce boxeador y el bosque prohibido guau muchos sitios muy para eso llegamos al final hasta luego y aquí esta hoja la completamos todita el poder no sólo proviene de la magia lo mejor de todo es que harás grandes amigos de por vida y puras imágenes de estos chicos está genial está muy muy bonito algún este algún me gusta muchísimo de hecho no sé ustedes qué opinen este algo me gustó muchísimo más que el pasado el diseño está muy padre de este pero es sólo de las películas tal como vienen una tras otra y aquí tiene como mucha información cómo está compuesto como nos presentan las cosas está genial aparte es el color es como muy plano todas las hojas excepto las de los mini posters son del mismo color y acá no cada hoja tiene su diseño de color aparte el marco dorado y tinto creo que es genial y combina con todos los fondos me gustó me gustó mucho este y aparte este no tiene tarjetas y es más fácil de completar igual los dos los coleccionamos los dos nos encanta y pues es que nos gusta harry potter que podemos hacer nos gusta harry potter y los álbumes así que poder y bueno esto es todo por el vídeo de hoy estuvo un poco larguito porque nos aventamos el unboxing la pegadera y el review qué tal ustedes comprarían esta colección ya la tienen como man ya tienen las cartas más difíciles o platíquenme en los comentarios y pues si te gustó el vídeo dale like si estás coleccionando este álbum pues compárteme una foto en instagram usando el hashtag repetidas y pues tengo muchas repetidas hablando de repetidas los que se armen los cambios para completar esta colección y por lo pronto yo creo que voy a recortar esta cartita de jocopo la voy a pegar por ahí hasta luego